La Comunidad Estudiantil Ustedes hoy inauguran un momento de entrada. Desde nuestra experiencia, ustedes hoy inauguran en realidad una etapa de vida, que es la universidad. Y la verdad estoy muy emocionada. Me gustan mucho las instalaciones y el ambiente que vi cuando vine a hacer el examen. Es una escuela con una trayectoria muy buena y tiene su nivel académico excelente, entonces eso es lo que venía buscando y lo encontré. La Ibero Puebla es una universidad muy bonita. Es una universidad en donde ustedes aquí van a encontrar estudiantes de por lo menos 17 estados de la república y también estudiantes de intercambio internacional. Aprovechen su vida universitaria para formarse profesionalmente, para cultivar esas amistades que los van a acompañar durante toda su vida. Estoy emocionada de verdad porque es algo nuevo. Nunca había salido de mi estado. Me gusta la gente y la universidad y es muy bonito y muy grande y me siento bien. Me gusta México y me gusta el plan de estudios de Ibero Puebla. Y nuestra experiencia es que cuando llegan los jóvenes no se van. Se van, pero siempre se quedan en la universidad. Y no solo siempre se quedan, siempre regresan a su universidad. Bienvenidos a la Ibero. Espero que hoy den el banderazo de salida de una historia que sea eclipsante, de una historia que sea una aventura, de una historia en donde, sin más, ustedes encuentren su pasión por la vida.